El desierto es un lugar mucho más antiguo que todos nosotros, entonces vamos a entrar a este lugar y vamos a pedir permiso a los seres que viven aquí en este lugar, a los seres elementales, a la energía que hay aquí en este lugar. Pedimos permiso, desierto de Zamalayuca, dunas de Zamalayuca, para entrar a este recinto sagrado. Venimos como hermanos a vivir una experiencia, nuestra experiencia de ayahuasca. Nosotros venimos a conocernos a nosotros mismos, venimos a conectar con esta energía del lugar y venimos a tener esta noche en paz y tranquilidad. Le pido a todos los maestros, guardianes que estén aquí, que a las personas que están en este círculo nos protejan y nos guíen para que podamos caminar con seguridad en el desierto. Que ningún animal, que ninguna energía de aquí nos toque porque entramos con respeto y con ese respeto pedimos que seamos tratados. Este lugar realmente está muy hermoso, no hay mosquitos, no es temporada de las víboras, no hay arañas, no hay nada que nos pueda molestar. Y que sea un camino de introspección para ir conectando con el desierto. Gracias, gracias Padre Creador, gracias Espíritu Santo, gracias Dios por acompañarnos y permitirnos estar aquí con vida. Ajo. Pedimos permiso para que el Abuelo Fuego nos acompañe. Fuego sagrado, que nos ilumine, que transmute todas nuestras energías durante la noche. Que nos dé su luz, su calor, su compañía. Que acompañe en este proceso ceremonial a las personas para que puedan desapegarse de todo lo que no les sirve. Que nos acompañe con su calor en esta noche de frío. Que nos acompañe en este proceso ceremonial a las personas para que puedan desapegarse de todo lo que no les sirve. El Espíritu de Dios viene hoy a transformar, a transportar, a nos brillar desde la oscuridad que hemos traído el día de hoy. Entonces el Fuego es muy, muy sagrado. Y este Fuego nos va a ayudar siempre a aterrizar cuando nos hayamos perdido. De pronto en un momento de una ceremonia siempre vengan a la luz. Siempre a la luz, siempre al Fuego. En el Fuego siempre va a haber música, van a haber otras medicinas. Entonces ahí, súper conectados con este abuelo, precioso. Abuelo, fuego encendido, el círculo, el corazón. Los cielos se abren a sanación. Los ángeles vuelan arriba, abajo en este desierto. Encendida está la vida plena y voy. Amén. 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 Amén.